La expectativa que había en la gente, en la gente que estaba escuchando en la radio, en las ticas viejas, fue nada, fue nada. Y es por eso, porque fue un solo edil, un solo edil. No, yo no, por favor, por favor, yo ¿sabe por qué? Por favor, si, por favor, si, por lo que pasa es que vamos a respetarnos a Venezuela. No, el Partido Colorado lo que tiene es que cuando habla a Venezuela, vamos a respetarnos a Venezuela, lo que tiene es que el Partido Colorado cuando habla un edil, el otro no respalda, de repente hay otros partidos, de repente hay otros partidos que habla uno y sale otro grupo así que no es la misma palabra. Ese es el problema, vio. El Partido Colorado tenía los dos ediles sentados respaldando uno al otro. Entonces no precisaba hablar. Hay otros que sí, que se quieren cubrir a veces y dicen, yo no, mi grupo no, y pertenecen al mismo partido político. Es la gran diferencia que tenemos. Y de muchos Colorado que se fueron también, que cambian de opinión. Eso también es lo que está pasando, vio. Eso es lo que está pasando. Eso es claro. Si se les fue a utilizar el Partido Colorado. Exactamente. Exactamente. Si se les fue a utilizar el Partido Colorado. Que el primer caso presentaba la Junta Departamentaria desde San Marcos y por parte de Pablo Hernández. Y no lo devolvió. No devolvió un peso a Florida. Y todos saben que corró de más. Claro que hicieron lo mismo. Y se fue. A los 15 días que Pablo denunciara a la Junta, se fue. Lo sacaron. Sí que hicieron lo mismo. ¿Cómo que no? ¿Y Yamacoy tiene que ver con que ustedes no me volvieron una vez a hacer eso? Yamacoy no devolvió un peso a la vez a dormir. Usted sabe bien. Vamos a debatir el tema. ¿Usted sabe cuando quiera lo que va a debatir? ¿Con qué? ¿Con qué argumento? Si se fue. ¿Qué va a dar un peso? Vamos a remitirnos a las mociones. ¿Puedo preguntar? Vamos a remitirnos a las mociones. Los nazis decían una mentira repetida mil veces. Vamos a remitirnos a las mociones. Vamos a discutirnos a más. Vamos a remitirnos a las mociones. Gracias.